La evaluación docente es un sistema de evaluación de los profesionales de la educación que se desempeñan como docentes de aula. Nació el 25 de junio del año 2003 a partir del Acuerdo Marco Tipartito suscrito por el Ministerio de Educación, la Asociación Chilena de Principalidades, el Colegio de Profesores de Chile. El sistema de evaluación del desempeño profesional docente es un proceso formativo que busca fortalecer la profesión docente, favoreciendo el reconocimiento de las fortalezas y la superación de las debilidades de los docentes, con el fin de lograr mejores aprendizajes en sus alumnos y alumnas. Para ello, cada docente evaluado recibe un informe individual de resultados que da cuenta de los aspectos más y menos logrados de su desempeño, según la información proporcionada por los cuatro instrumentos de evaluación. La evaluación docente no solo se utiliza para los resultados ya mencionados, sino que se usa con fines dañinos como el despido de profesores que ya llevan mucho tiempo en el oficio, y así, junto con una mala evaluación, no se les paga sus años de trabajo. Los profesores no conocen exactamente el medio con el que se les está evaluando, por lo que no es una evaluación transparente, es decir, se puede usar con fines de conveniencia de cada evaluador. También se ha usado como forma de tapar la mala educación que existe en Chile, justificándose en que son los profesores los culpables del problema. No solo pasa que se usa con malos fines, sino que no se le da la real importancia a esta evaluación, ya que esto debería medir la calidad de los profesores, y esto no sucede. La evaluación docente no solo se le da la real importancia a esta evaluación. La evaluación docente siempre es buena, porque no digo que la evaluación que se hace de los estudiantes, o es una forma de medir si la... a ver. Igual, o sea, que igual tiene hartos factores, que yo encuentro. La evaluación docente es buena, porque uno sabe cómo se está cambiando las cosas, o cuánto va y aprendiendo, porque la educación igual va cambiando, hay términos que van evolucionando, que tal, y no son los mismos que fueron hace 20 años atrás. Está un poco tomada como a... con poco peso, se podría decir. Entonces, esto debería ser una ley tomada con más... mano dura, se podría decir. Encuentro que la evaluación docente, encuentro que a esta altura es necesaria. Tengo yo el acuerdo tripartito, que en el año 2003 firmaron el Ministerio de Educación, la Asociación Chilera de Municipalidades y el Colegio de Profesores. El ministro de Educación de la época lo comprometió ante el país, comprometió ciertas características. Un sistema, por ejemplo, formativo, un sistema donde los jefes directos no iban a participar, un sistema donde iba a haber apoyo para los docentes, donde iba a haber tiempo, un sistema donde iba a existir instancias de apelación. Nada de eso se cumplió. Se consultó a los profesores en el año 2003, fue el documento tripartito, que establecía las condiciones que iba a tener la evaluación docente. Pero la evaluación docente que hoy día se está aplicando es muy distinta a lo que aquí estaba establecido en este documento. Nunca los profesores de Chile aprobaron un sistema punitivo. Nunca los profesores de Chile aprobaron que se hiciera una evaluación obligando al docente a trabajar en su tiempo libre. Nunca los profesores de Chile aceptaron que el jefe comunal de educación tuviera el dominio de la comisión que sometía finalmente a la evaluación a los profesores. Entonces, no se engaña la opinión pública por parte del ministerio, por parte del municipio y por parte de algunos dirigentes. Tuve que evaluarme en el año 2006, a pesar de que yo salí competente en la evaluación docente, me significó dedicar aproximadamente más de 80 horas de trabajo que tuve que realizarla fuera de mi horario de contrato. Eso me significó sacrificar el tiempo de mi familia, el tiempo del pasimiento y además mucho estrés. Nosotros creemos que la evaluación docente debe cambiar, ya que obviamente la actual no nos da los resultados esperados. Se les da muchas oportunidades a los educadores y así nunca llegaremos a la tan esperada buena educación en nuestro país. Además, opinamos que la evaluación debe ser obligatoria para todos los profesores, tanto de colegios privados como municipalizados, e igualitaria para todos. Hay que darle el peso que se merece a esta evaluación, ya que se ha tomado muy a la ligera y no se ha usado de la manera correspondiente. Los profesores son los formadores de los profesionales de nuestro país, por lo tanto se necesita profesores de calidad para los alumnos de todo Chile, independiente de la clase social a la cual pertenezcan, y así, en un futuro, los estudiantes de las zonas rurales y de estatus social bajo tengan las mismas oportunidades que los alumnos de un alto nivel socioeconómico. Lo ideal para esta evaluación sería que los alumnos, de una manera parcial, pudieran evaluar a sus profesores. Se necesita una reestructuración urgente para la actual evaluación docente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!